Ok, entonces aquí vamos a preparar el último ceviche de esta clase que espero les haya gustado y hayan disfrutado. Entonces vamos a proceder nuevamente. Como lo hemos venido preparando con los anteriores ceviches, pescado en cubo siempre fresco. Y venimos, ingredientes principales del ceviche, que se los recuerdo. Pescado blanco siempre fresco. Sal. En este caso estamos usando sal gruesa porque la idea es poderla encontrar. La sal tiene un tema que es hidroscópica, entonces se va a fundir con todo lo que tenga que ver con agua. Entonces el pescado con la sal se va a comenzar a deshidratar y la sal va a empezar a penetrar todos los polucios. Mezclamos un poco. Eso que vamos a preparar acá es una mezcla que se llama, o recibe el nombre, una mezcla Nikkei que fusiona las dos cocinas, el Perú y el Japón. Vamos a encontrar sabores ácidos, sabores perfumados con el tema de la jonjolí. Y vamos también a jugar un poquito con el tema de la salsa soya y el cilantro que es originario de toda la cocina japonesa. Entonces, aquí cebollas de forma tradicional, cebolla roja cortada en julianas. Y venimos con los hirros cortos que tenemos previamente cortados. Este es, por lo menos para mí, una preparación bastante interesante porque hay que jugar bastante con el tema de las intensidades. Entonces aquí le vamos a aportar un poco más de ají rocoto porque ¿qué va a pasar ahorita? Vamos a incorporar una salsa que es dulce, entonces necesitamos nivelarla, ¿cierto? Incorporamos acá, mezclamos, incorporamos solo un poco de cilantro que nos queda, justo para perfumar. Justo también para ver ese resalte de colores del rojo, que es bastante importante. Mezclamos bien. Y venimos con la mezcla Nikkei, que es muy sencilla. Aceite de ajonjolí, pasta de amarillo con el que trabajamos inicialmente, un poco de salsa de soya, que es con el que acabamos de preparar, unas gotas de limón, un poco de jengibre y listo. Encontramos una pasta bastante homogénea. Lo que hacemos es incorporar a la mezcla del pescado con los vegetales. Y finalmente lo que hacemos es homogenizar. Vemos que la mezcla se ve bien. Importantísimo siempre a la hora de preparar un ceviche, la nariz. Suena chistoso pero es real. Cuando uno reconoce los aromas, pues entonces entiende si va por un buen camino o va por un mal camino. Entonces en este caso, a mí siempre me gusta olerlos. Y si yo tengo la recordación de que tiene que tener ajonjolí, lo tiene. Tiene un poco de jengibre, también lo tiene. Tiene un poco de ajo. Se le siente la cebolla, el cilantro. Es importante. Volvemos al tema de los limones. Siempre limones recién cortados. Limones que no me sirven los desechos. La gente podría decir, ah, pero botan demasiados limones. Prefiero botar el limón a tirarme la preparación. Eso es parte del secreto, ser muy conscientes sobre los ingredientes. Que a veces eso nos hace falta cuando preparamos alguna cosa. Un solo tomate puede dañar todo. Una preparación en un solo limón puede dañar todo. Entonces venimos. La prensa, igual. Solo un poco. Delicada. Sale solo un poco de limón, pero sale lo necesario para saborizar lo que nosotros necesitamos. No hay necesidad de excederse. Vemos acá como el pescado comienza a cambiar sus condiciones. Empieza a poner un poco más blanco, que es donde está cayendo directamente el limón. Y listo. Muy bien. Ahí tenemos. Volvemos a homogenizar. Al igual que los otros ceviches. Vemos que esta leche de tigre es un poco más ligera. No tan densa como la salsa de sobolla. No tan densa como la del ají amarillo. Pero tenemos una riqueza de sabor aquí impresionante porque nos vamos a encontrar con los cuatro sabores básicos, más el umami, que es el quinto sabor, que es cuando uno dice, wow, que es esta vaina, por lo menos así. Uy, mami. Exacto. Por lo menos yo lo expreso así. O sea, para mí el umami es wow. Es algo que me descresta al final, pues. Entonces, homogenizamos. De 15 a 20 segundos, vemos que el pescado empieza a ponerse un poquito más oscurito. Y, pues, bueno, así vamos concluyendo con el ceviche que vamos a preparar nosotros desde la cocina para que ustedes ahorita disfruten preparando sus propios ceviches. Compramos leche de tigre, leche de tigre. Venimos con un tema que para mí es importante. En ocasiones me gusta cogerlo con la mano, que es ponerle un poquito de misera a cada producto. Y limpiamos. Tenemos un ceviche Nikkei, que es una influencia entre Japón y Perú. Espero disfruten, aprendan bastante y, pues, nada, que se la gocen.